Bueno, se está trabajando en base a las estimaciones que ya nos han acercado del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires en cuanto a lo que va a ser la pauta de coparticipación de todos los ingresos coparticipables. Estimamos que esa pauta de coparticipación va a estar entre un 25 y un 28%. Hace un rato tuve una reunión con el contador municipal para ver bien los números finos. Y lo que sí, bueno, una vez que tengamos bien cerrado el cálculo de recursos cada una de las secretarías en función de eso está elaborando las propuestas para el año 2017 donde queremos, por supuesto, seguir con una fuerte intervención en materia de seguridad, en materia de educación, en salud y bueno, en todo lo que tiene que ver con el área de servicios públicos, de obras públicas y por supuesto, bueno, seguir trabajando fuertemente con la contención social en cuanto a lo de desarrollo social. Por suerte podemos decir que luego de la reforma tributaria que hemos implementado mediante la ordenanza fiscal impositiva que acompañó el Consejo Librante y la Asamblea de Mayores Contribuyentes, se empieza a ver una mejoría ya en la recaudación fundamentalmente en el incremento que tiene que ver con la recaudación en tasas de seguridad y higiene y sí recuperación en la tasa de servicios generales por los avances que estamos teniendo en materia de regularización dominial. Las proyecciones que tenemos son muy buenas, entonces, bueno, haciendo un prorrateo de los resultados de los últimos meses, calculo que vamos a poder tener un estimado de recursos que nos va a permitir tener fondos suficientes para encarar un año 2017 con una fuerte inversión en cada una de las áreas que te mencioné. Así que realmente bien, con buenas perspectivas y tratando de cerrar algunos puntos principales. Hoy estaba charlando con parte de mi equipo que es la posibilidad de meter un proyecto de ordenanza antes del fin de año de lo que tiene que ver con un fondo municipal para vivienda social, porque nos estamos encontrando con problemas de vecinos que viven precariamente y, bueno, tienen muchos problemas de incendios, tanto en épocas de invierno como en el verano. Recuerdo que el año pasado, en los primeros meses de gestión, tuvimos que hacernos cargo de contener a muchas familias que eran en situación de calle. Entonces, amerita que tengamos un debate en cuanto a la implementación de un fondo municipal para vivienda social para poder acudir en estos casos puntuales, va a ser un proyecto de ordenanza que vamos a llevar al Consejo Liberante y elaborar por ahí alguna propuesta de financiamiento mediante algún prorrateo de los costos que estimamos en las distintas tasas y contribuciones que tiene el municipio. A ver, creemos que en un pequeño esfuerzo colectivo podemos lograr un gran beneficio para aquellos vecinos que tienen esa problemática, así que creo que va a ser una de las medidas también que vamos a impulsar desde el cierre del año.